El IBEX se ha cerrado este lunes a los 9.800 puntos. Después de una sesión marcada por el rojo ha conseguido terminar plan. El resto de bolsas europeas no ha tenido tanta suerte y ha conseguido cerrar con leves caídas. El miedo al coronavirus sigue muy presente entre los mercados mundiales. Solo en China hay más de 900 muertos y más de 40.000 contagiados. Se ha cobrado más vidas que el SARS en 2003. Desde la Organización Mundial de la Salud aseguran que estas cifras son tan solo la punta del iceberg. En España las repercusiones al virus no dejan de notarse y la lista de empresas que no acudirá al Mobile Congress es cada vez más grande. Las dos últimas sin anunciar su ausencia han sido Amazon y Sony. Desde el gobierno le quitan hierro al asunto y aseguran que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad. En el plano empresarial el destacado de hoy es de óleo. La compañía se ha disparado más de un 70% este lunes tras conocer que acepta 8.400 euros para cerrar la causa contra los hermanos al azar por el desvío de 200 millones. Al otro lado del Atlántico, Wall Street ha comenzado la sesión en rojo, pero al cierre del mercado europeo está subiendo. El Nasdaq está marcando nuevos máximos históricos impulsados sobre todo por Amazon. En otros mercados, el barril de Brent al cierre del mercado europeo está en rojo y a estas horas se está cayendo cerca un 2%. Se paga 53 dólares. El euro por su parte se cambia a un dólar con 9 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.